Sí, nosotros empezamos con la licencia única a partir de hoy. En realidad el viernes se hizo la inauguración simbólica a las 16 horas que nos visitó gente de Nación y Provincia, más todo el equipo de funcionarios del municipio. El viernes por la mañana se realizaron algunas licencias. Bueno, y hoy se está terminando el trámite, ¿no? Contanos, ¿qué de nuevo va a haber ahora para los vecinos, aquellos que tengan que acercarse a hacer la licencia única? Sí, mira, nosotros tuvimos la semana pasada tres días cerrados, prácticamente después de jueves y viernes tampoco pudimos trabajar por una cuestión de capacitación del personal, así que bueno, la gente que inició el trámite anteriormente, a esa semana se le tomó en cuenta el trámite que va a salir la licencia municipal, ¿no? Pero después del resto de la documentación, ahora una vez iniciado el registro único nacional, ya se empieza de cero, la gente que tiene que venir a renovar tiene que venir al municipio en donde se le realiza el certificado de antecedentes, que tiene un costo de 125 pesos, después se le da un formulario para que haya al médico, donde tienen que sacar el turno en el hospital y después regresa a la oficina y se le extiende la licencia. En caso de ser primer licencia a nivel bolsón, digamos, tiene un curso teórico práctico obligatorio, carácter obligatorio de 5 horas de duración, que se da los días martes y jueves a partir de las 18 a 20 o 30 horas, en el cual se da la parte teórica práctica. Bien, ¿y ha cambiado algo al sistema operativo y así práctico para los ciudadanos? No, lo que se demora en este momento un poco, se demora y se agiliza por otro lado, se demora un poco el trámite del médico, que nos está en este momento acompañando el doctor Panamarenco, que es el único que está reconocido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial por el momento. Y después el trámite es rápido, porque en realidad se hace lo que es el trámite antecedentes a nivel nacional, lo hacemos nosotros acá en la oficina, la foto la hacemos acá y también se le da el formulario para el médico. Bien, ¿y cuánto tarda en entregarse la licencia? Una vez que tenés el certificado médico en mano y tenés la foto y el antecedente de todo, 15 minutos porque se hace todo acá, pasás a Hacienda, abonás y te vas con tu licencia. Bien, ¿y estas máquinas han sido traídas por el Ministerio de Transporte? ¿Cómo ha sido? Todo traído de Nación, todos los equipos han sido traídos de Nación, al igual que la cartelería, y bueno, nosotros estamos trabajando en eso. Bien, ¿y solo es para ciudadanos de la provincia de Río Negro? ¿Cómo es? Bueno, es una vigencia a nivel nacional, desde ya... ¿Van a venir del Chubú también? No, no, nosotros acá en Bolsón hacemos de Bolsón. Del Bolsón. Del Bolsón, sí. Chubú tiene su planta, tengo entendido que el hoyo está adherido al Registro Único Nacional, no sé si pueblo, creo que no. De todas maneras, la licencia que era municipal hasta el viernes, tiene su validez todavía, hasta su vencimiento, y también sirve para salir al exterior, no todo lo que es países del Mercosur. Bien, así que se puede seguir utilizando el viejo carnet de conducir. Sí, el viejo registro tiene hasta su vencimiento, tiene la vigencia, la misma que va a tener ahora, que va a ser un registro único. A nivel nacional, lo que cambia es en cuanto a los antecedentes, porque nosotros cuando gestionamos el registro municipal de Bolsón, el antecedente lo hacíamos a través de la policía, y salía, si tenés antecedentes o no, dentro de la provincia del Río Negro, pero con este registro único, que con el SINAI Sistema Único, tenemos el registro a nivel nacional, si tenés algún antecedente penal, lo que sea, a nivel nacional. Entonces, bueno, ahí ya es otro tema. Claro, se puede cruzar la información de otra manera, ¿no? Sí, ahora ya estamos adheridos a eso, y nos sale el antecedente a nivel nacional. Claro. Bien, así que recordanos, Leandro, la información de qué días atiende la oficina y qué horario. El horario es el mismo de siempre, de 7 a 13 horas, con el registro empezamos a trabajar a partir de las 8 por una cuestión de equipos, de 7 a 8, y de lunes a viernes, en cuanto a los cursos de teórico práctica son los martes y jueves, de 18 a 20 a 30 horas, donde están dos capacitadores, y bueno, después sigue el resto normal. Gracias. 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 Gracias.